hola qué tal buen día tengan un excelente día amigos y amigas pues aquí estamos saludándolos nuevamente recordándoles que pues mañana es el cumpleaños de pepín el pepín apareció un 4 de marzo de 1936 y bueno les platicaba yo ayer que pues tuvo una evolución de semanario pasó a bisemanario luego tres veces a la semana luego cuatro veces a la semana y hasta que se hizo diario y este es ya de la diaria pues aquí dice martes hay otros que decían miércoles jueves viernes uno por día ahí está vamos a vamos a ojearlo les decía yo para ver y para comentar qué artistas salieron del pepín en este caso estamos viendo una una portada que dice el caballero rojo y aquí la firma santillán bueno recordemos que muchas veces las portadas no las hacía el mismo autor en este caso el autor de la historieta es don gabriel vargas pues sí don gabriel vargas también este también hizo dibujo serio no en este caso él está que se llamó el caballero rojo no que era de mexicanos que se fue ahora sí que a la guerra hay a europa no apoyar porque pues este estados unidos todavía no le entraba entonces por integrar a fuerzas europeas bueno pues aquí vienen artículos sobre hidalgo y luego vendría lo que es el directorio no que es en este caso es del 2 de noviembre de 1943 estamos hablando que es la mera mera época de oro de la historieta saludos raúl díaz y rulo pantoja también nuestro gran cuate gran coleccionista de estos tipos de materiales aquí está diario de novelas gráficas para que no sean ni con que estamos en la época de la novela gráfica la novela gráfica en méxico ya tiene un recorrido enorme y una aportación grandísima al cómic mundial bueno aquí está el presidente jose garcía valseca aquí dice cual otras hacía no hacía paquito que ya conocemos pinocho que ya les presentaré paquita y esto muy bien peter bueno pues vamos a vamos a ojear la no empezaba con carta brava carta brava pues ya sabemos es una producción de foto del fotomontaje del gran jose g cruz y este pues era tan popular que pasó a la película no pero pues aquí está el famosísimo carta brava no aquí está otra vez subimos la película y nos la tumbaron pero por ahí he subido yo material de carta brava bueno pues aquí seguía aquí seguía con roberto baña no era el era aquí el 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 carita bueno pues era un ladrón las circunstancias lo convirtieron en ladrón bueno tiene sus aventuras no siempre apoyando a las doncellas en peligro o desamparadas bueno entonces se aventaban ahí cinco seis siete páginas de carta brava y luego pues para ponían ahí las fotos de de las lectoras no en este caso ya nomás en la foto pero antes les hacían su retrato al lápiz en medio tono se vea muy bien pero pues ahorita ya tenían tanta chamba que ya nomás ponían la foto y ya luego seguían los súper locos ahí están los súper locos ayer les platicaba que los súper locos este aquí habían nacido la familia burrón pero más por allá por el 48 49 aquí estamos en el 43 es la época de oro de los súper locos también del gran vargas aquí están sus cuates chavita y el nepo nepo museno y ya por aquí de repente va a aparecer este el gran aquí está el gran personajazo don gilemon mitralla y bomba vieron ustedes la luna a ver deja ver aquí la enfocarla ahí está la luna con su gorrito de dormir aquí está este el señor de las rondas pues ese es el el don gilemon mitralla hermosísimo don gilemon mitralla y bomba gran personajazo de de don gabriel vargas bueno y después entraba aquí alma del barrio dice es como le daban la prioridad al dibujante no por leopoldo sea salas y yolanda barras a veces a los argumentistas no se le daba el pues el valor que tenían lo principal era en la estrella en este caso el maestrísimo leopoldo ya salas no esta ya había iniciado por allá en chamaco había tenido una presentación tenía se llamaba flor de arrabal y aquí pues ya es la misma historia pero ya le puso alma del barrio la palabra alma era una una este pues un un distintivo de yolanda vargas dulce no que ya había hecho cuentos en este para el universal y le y le ponía este pues el el alma de las cosas no ya después aquí va a sacar algunas algunas historias en ese sentido pero estamos ahorita este platicando de alma del barrio que ya después va a ser ladronzuela inclusive esta misma este mismo personaje pues se va a pasear por por pepino digo por este por memín ¿no? y aquí vemos que es buena para los cates ya lo vieron aquí como le entra rájale guapa y buena para los cates ahí está bien contra dos ahí los deja vencidos ¿no? aquí estoy todavía agarra una silla ahí para enfrentarla vamos a ver qué pasa ¿no? no hombre no se le avienta aquí la este allá se en el chamaco se llamaba chispitas y aquí se iba a llamar estrellitas ¿por qué? porque dejaba viendo estrellitas a sus al que osaba este atravesarse en su camino a los malhoras pues ¿no? no a cualquiera ¿no? nada más qué bellos dibujos qué sensuales nada más qué hermosura detrás su del maestro leopoldo sea salas bueno miren nada más miren nada más el maestro leopoldo sea salas dando lecciones aquí de de cómo se traza una bueno pues este el gran leopoldo salas después va a ser el primer dibujante calimán y va a tener una trayectoria muy larga bueno el otro gran artista pues es don Antonio Gutiérrez aquí está don Antonio Gutiérrez con su don proverbio vemos que este Carlos del Paso es su su este su escritor de cabecera y este ya después Yolanda Barras Lucet también le va a entrar el quite pues el señor del paso tiene algunas enfermedades por ahí y este y este bueno está llegando aquí un mensaje ahorita les decimos bueno pues aquí están los trazos del medio tono del maestrísimo Antonio Gutiérrez y con sus con sus historietas sentimentales no no acá nada más ahí está este es el este el mesero le está echando ahí unos unos polvitos a la bebida de de esta chava porque pues este señor se quiere agandallar pero pues no cuentan con que llega aquí el superhéroe que es don proverbio imagínense nuestros héroes un viejito de bastón y aquí y aquí está y aquí está ya el alevoso ya la vio así media mareada y ya le está echando ahí pues de alevoso se está propasando no no me siento bien tengo mucho sueño pues si ya le está haciendo efecto las copiosas que le que le dio y pues aquí llega don proverbio a salvar a la a la doncella en problemas bueno bueno ya después este tenía unas páginas aquí de un este de un diccionario tú podías formar comprabas tu pepino y podías formar tu diccionario bueno vamos a seguirle ya después pues a los grandes de los grandes chihuahua el gran a ver ahí está francisco flores nada más que belleza detrás chihuahua jule tu mare torazo 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 bueno pues ahí está a mí nada más yo no hice nada de toros jamás he ido a ver una corrida pero nada más de ver los dibujos me imagino toda la la emoción que despierta esta esta fiesta que para muchos pues es un este un espectáculo sangriento y este y degradante para los toros bueno pero cada quien aquí lo que estamos viendo es la la belleza artística la belleza en el trazo el dominio miren nada más el público ahí está este pues ahí está ¿no? o sea por diez centavos tú podías ir a ver una corrida de toros ¿no? porque la veías aquí en tu en tu pepín pues ahí está el gran maestro nuestro caso Pancho Flores está agradeciendo agradeciendo al público ¿no? bueno pues ese este luego viene aquí será otro otro de los pioneros Eduardo Martínez lástima que no no tuvo un desarrollo posterior hizo pues nada más se le supo esta de corazón del norte se intentó hacer en vid también pero pues no pero era un gran dibujante un gran historiatista un gran creador de historias y aquí pues era de los consentidos aquí en en pepín porque en pepín estaban los grandes y tenías que ser muy bueno para para este para mantenerte y para mantener el el este el interés del público no porque pues si ahí había una cola enorme de de grandes artistas que estaban esperando su oportunidad y pues si no eras de los buenos no estabas aquí entonces por eso tenemos ahí a José G. Cruz Antonio Gutiérrez a Yolanda Barranque a este Eduardo Martínez Carpinteiro el otro que estaba era el maestro Arturo Casillas aquí ya están anunciando que va pronto va a tener una nueva historia bueno pues y aquí llega almas de niño aquí está almas de niño por Alberto Cabrera se acuerdan que les decía que la palabra almas era un sello de Yolanda Vargas Dulce pues aquí lo vuelve a lo vuelve a confirmar almas de niño aunque diga Alberto Cabrera pues es la gran es una historia de de Yolanda Arras Dulce definitivamente no entonces pues aquí esta es una escena de 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 la vida de Ernestillo aquí está su papá aquí está el papá de Ernestillo que es este carpintero y aquí está este aquí vemos a Ernestillo que le dice que si que si quiere que le ayude y le dice no y se termina tu tarea no no para donde estudiar yo no quiero que seas un pobre pobre capítulo bueno y ahí pues se ponía a hacer su su tarea recordamos que era de los de los aplicados de la clase pero el padre tenía pues era alcohólico si deja de ser este padre que de aquí dice que era comprensivo y noble deja de serlo cuando el vicio lo domina y pues y esa es la parte difícil de la historia ya dice y en sus borracheras el amor que siente por su hijo se torna en un profundo odio y aquí ahí está lo terrible le rompen sus libros le rompen los cuadernos para que quieres esto es uno de la escuela papá y este pues todo al diablo y tú también y gacho porque aparte de que le tira los libros y sus cuadernos lo empieza a ofender gacho y todavía aquí llorando el mestillo le dice no papá pues ya acuérdate duérmete que crees que estoy borracho y ya se quita el cinturón y raja se imagina que crudas historias nos dejaba ver el pepino eso le podía pasar a cualquier niño de la época ¿no? el este pues el papá borracho los niños huérfanos golpeados maltratados y bueno pues este y todavía este pues ya después de que se lo acaban de sonar pues todavía pues lo sigue queriendo ¿no? pues es es su papá todavía se arrepiente ¿no? maldito alcohol y bueno después se va a componer ¿no? pero pues es después y luego ya continúa aquí la historia ¿no? ahora la de Carlos ¿no? pues esta es esta es de la de las de las primeras este es prácticamente la presentación de los personajes ¿no? ya llega Carlos a la vecindad y ya están las viejas chismosas ahí no me digas o sea utilizando la jerga ¿no? como se hablaba la gente popularmente ¿no? y aquí lo que están platicando estas mujeres pues se dice ay sí comadrita le digo que me da tanta lástima al pobre Carlos con esa madre que tiene si él supiera que es empleadilla bueno siguen hablando ahí no pues ¿qué les importa? ya tienen que trabajar y ahí pues lo que hablan dice ¿qué es? pues trabajaban en un cabaret oiga mi comadre ¿cuánto ganará la mamá de Carlos en el cabaret? pues ¿qué les importa? pero ahí está la gente mala el sueldo de mesera es poco pero sus otros negocios le dan buen dinero nada más los dibujos de una estrella y pues y siguen los chismes ¿no? ahí están los chismes ahí y ahí llega el Carlos a su casa y a lo de viejas ¿qué querrán decirme? queremos saludarte ahí van de chismos nomás por enterarse que que onda con su mamá ya hay muy este bueno pues ahí está pues dice aquí que las primeras historias las escribió y dibujó Alberto Cabrera pues no yo creo que no yo creo que y esas cosas nada más de apreciación y de y de investigar ¿no? o sea tampoco vamos a traer de la tumba a Cabrera para que nos diga de Yolanda Vargas Dulce pero aquí los lo les digo yo la firma de 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 Yolanda Vargas de Vargas Dulce está simplemente en el nombre es alma de niño y esa palabra alma la tiene desde muchísimo antes de entrar este a a Pepi bueno pues eso no tiene caso estarlo discutiendo pues cada quien puede quedarse con la opinión que uno considere pero pues para mí no hay ninguna duda ¿no? la creadora es Yolanda Vargas Dulce y bueno que no le den el crédito bueno es otra cosa pues no se lo daban a otras personas el que iba por delante era este el este el dibujante pero en fin bueno después seguía Guillermo Marín también Guillermo Marín trabajó aquí todavía llegó a trabajar con él este Sixto Valencia este Guillermo Marín después hizo también le hizo una historieta creo que a los Panchos y también este al al ratón Macías ¿no? y ahí este bueno pues Guillermo Marín era de los grandes estrellas ¿no? de estas de las historias sentimentales ¿no? bueno pues ahí está y ya pues este mandaban este le ponían poemas canciones etc y ya luego venía aquí el Pepín que era en este caso es Cuquito que era el hermano menor de Pepín y la firma y la firma ¿no? de Bernd Bernd es el este Bernd es el el creador de este Smitty se llama ¿no? que va a tomar como personaje el Pepín y pues era el único que daba de las producciones norteamericanas bueno pues ese 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 es el 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 Pepín les decía yo que este en este tomo pues vienen varias ¿no? varias historias este es un tomo de los que hacía la misma empresa para llevar una contabilidad del material que iban haciendo y digamos que este tomo del que les platiqué ahorita es el tomo 119 aquí está este lo pudimos adquirir gracias a unos amigos y vean ustedes como este pues ya los tomos posteriores ya eran más placos a ver si los vemos acá ahí está el otro tomo el que les platiqué ayer donde vienen los lo de este sobre los super locos donde está la familia donde nace la familia burro bueno pues este hay mucho que platicar hay mucho que platicar este que dice que quieren ver a la mamá de carlitos acuérdense que está el libro que ya tenemos donde viene donde se recuperan todas esas este todas esas este toda esta historia de los primeros las primeras ciento setenta y tanto páginas de del memín y bueno pues ahí lo pueden encontrar bueno pues este un saludo este pues seguimos festejando los ochenta y cinco años de del pepín del pepín con sus grandes artistas mañana es el mero día de este del 4 de marzo el mero 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 cumpleaños del pepín vamos yo creo que vamos este a vamos a hablar de pues ahora sí que del memín pero ya del memín de sexto y de y de este y de las lágrimas y risas no de antonio gutiérrez historias ambas de yolanda barras luche que como les digo es egresada de la universidad del pepín para crear su propia editorial y sus propias historietas muy muy bien pues seguimos en contacto gracias a todos por verla y este a rony polo pibaral que quiere ver a la madre carlitos ahorita le mando la imagen para que no se quede con las ganas y le mando los datos del libro artesanal que hicimos también por si gusta adquirirlo muy bien saludos desde el museo de la caricatura ilustrita joaquín cervantes bazoco